Secretos de los famosos, te agradece haberte suscrito a este canal, así que comenzamos. Christian Nodal lo que es capaz de hacer Belinda por él. Mucho se ha especulado de que esta romántica pareja ya se casó en secreto y que vive en su amor bajo el mismo techo y es que esto ha surgido por lo que publica tanto Belinda como Christian Nodal. A pesar de que este 2021 ha sido uno de los años más difíciles para Belinda y Christian Nodal, los cantantes hacen todo para disfrutar y valorar cada detalle de su romance, por lo que en esta ocasión Christian Nodal mostró un momento íntimo y romántico que hizo Belinda por él. El romance entre Belinda y Christian Nodal sigue haciéndose más fuerte con el paso del tiempo, demostrando que su amor está en las buenas y en las malas, pues ahora siguen apoyándose en su duelo tras el deceso de sus abuelas maternas. Y a pesar de su dolorosa pérdida, ambos se han apoyado uno sobre el otro para poder salir adelante y seguir disfrutando de su gran amor, por lo que en esta ocasión ha sido el cantante Christian Nodal quien dejó ver cómo es su vida de pareja con la cantante y actriz Belinda, con quien ya vive en la misma casa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que vivan juntos, esto es más que evidente. Y es que el intérprete de Duele recurrió a sus historias de Instagram para mostrarle a sus fans los dotes culinarios de Belinda, quien estaba preparando el desayuno, por lo que en un principio podemos ver a la también cantante y actriz moviendo dos sartenes. En uno tiene un huevo estrellado y en otro jamón y lo que parece ser queso, pero mientras la cantante y actriz Belinda se muestra muy concentrada, el cantante Christian Nodal se ríe, por lo que la cantante expresa, espérame, no se me vayan a quemar, para luego tratar de despegar el huevo y expresar, quiero que salga perfecto. Sin embargo, en el siguiente clip, Christian Nodal no dudó en acompañarlo con unas tiernas palabras. Los mejores desayunos de mi vida son con la mejor chef, te amo Belinda, escribió Christian Nodal. Por su parte, el cantante y compositor Christian Nodal también se ha mostrado de lo más feliz y orgulloso después de que la cantante y actriz Belinda anunciara que formaría parte de la nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Eden, regresando así a la pantalla. Felicidades mi amor, estoy muy orgulloso, te mereces todo lo grande que está llegando a tu vida, porque eres lo más bello y chingón que existe, bien merecido. Ya me muero por estar acostaditos viendo mi serie favorita, escribió Christian Nodal en la publicación de Belinda. Todo parece indicar que la cantante y actriz Belinda consiente de lo más bonito a Christian Nodal, ya que hasta el desayuno le prepara. ¿Y tú qué opinas de esta fabulosa parejita de enamorados? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video, regálame dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!